Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Segunda sección La profesión de la fe cristiana El Credo Capítulo I Creo en Dios Padre Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Pregunta quincuagésima quinta ¿En qué consiste la providencia divina? La divina providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última A la que Él mismo las ha llamado Dios es el autor soberano de su designio Pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas Otorgando al mismo tiempo a éstas la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa unas de otras ¡Gracias! ¡Gracias!